La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho No más porque traigo pesos y una trocona de daño Ando muy bien arreglado y uso sombrero de lana Pongo una morra a mi lado y en la cintura una escuadra Mi orgullo es ser potosino, pasearme por la región Por la buena soy amigo, por la mala soy campeón Me gustan mucho las hembras y no le temo a la muerte Yo sé que no soy muy guapo, pero tengo mucha suerte Me gusta ir a los bailes y comprar mucha cerveza Tomarla con mis amigos sin que se suelte la lengua Mi orgullo es ser potosino, pasearme por la región Por la buena soy amigo, por la mala soy campeón